Hoy juega el Barça contra los Asuna, ya vemos como los jugadores salen a la cancha, están listos, vemos a Robert Lewandowski, Usman Dembélé, este va a ser un partido muy bueno, vamos a tratar de mantener esa diferencia de puntos, que llevamos dos puntos por delante Real Madrid vemos la toma del estadio, un estadio que se ve pues bien llenito, llenito, ya los jugadores van dándose la mano para este partido gente empieza ya en cero minutos, ya estamos listos para ver Marcos Alonso, Ferran Torres, Usman Dembélé, Robert Lewandowski qué onda gente, qué onda gente, vamos, vamos, vamos Marcos Alonso, Marcos Alonso para Frankie Dijon, Frankie Dijon la tiene para Jordi Alba Jordi Alba que va a ser, buen centro ¡Dale, a la de Pedri! ¡Gol! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Anula la hora, árbitro! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Va, va, 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 va! ¡Bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien, carajo! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente lo de Pedri, lo de Pedri! Bien, vemos Jordi Alba que está jugando muy bien le da el centro a Perran, que Perran hace todo lo posible para molestar a las defensas y al rebote llega Pedri en el momento indicado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1-1, Barça! ¡1-1, Barça! Para Marcos Alonso, minuto 84 de partido la tiene el Barça vamos a ver qué pasa Jordi Alba Jordi para Ansu Ansu la toca en corto vamos a ver, la tiene Jordi Jordi, ¿qué va a hacer? Jordi, ¿qué va a hacer? Jordi, ¿qué va a hacer? Jordi la toca atrás para Frankie de Jong Frankie de Jong la va... ¡Ojo, qué buena corrida, Rafinha! ¡Ojo, ojo! ¡Ru! ¡Ru! ¡Colera! ¡Cagala! 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 ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡A Concho, vamos! Quiero revisarla nada más que no haya fuera de lugar porque si no hay es un espectáculo ¡Es un espectáculo! ¡Y sería un golazo! ¡Sería un auténtico golazo! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! ¡Ya quiero ponerme la repetición! ¡Madre santa! ¡Qué buen balón! Le puso Frankie de Jong ¡A Rafinha! ¡Vamos, Barça! ¡Dos, uno! ¡Ojo, Tachuna! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, hay que ver... ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué balón de Frankie de Jong y qué buena definición de Rafinha, eh! ¡Sí! ¡Vamos, Barça! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Sí! ¡De Barça! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Espectacular lo de Frankie de Jong lo de Rafinha Así se ganan las ligas Así se ganan las ligas Jugando con 10 le da el Barça la vuelta Espectacular y el Barça tiene un objetivo clarísimo Vamos a por la liga Partido complicadísimo Los Azones Un grandísimo equipo y poder ganar aquí Espectacular Rafinha Jugador del partido para mi gusto que en el partido contra el Valencia ya metió esa asistencia con Robert Lewandowski y ahora mete el gol definitivo Minuto 86 Le mete la cabeza y pone el 2 a 1 que le da los 3 puntos para el Barça y nos vamos líderes al parón del Mundial Sammy ¿Qué te pareció el partido? Vamos Roda Excelente Nos fuimos al medio campo bueno al medio tiempo con un gol en contra y la manera que reaccionamos fue increíble ¿Sabes? No es fácil regresar un 1-0 con solo 10 jugadores La respuesta del Barça fue increíble pudimos conseguir la victoria y sí me quedo me quedo muy contento con lo que empezaba el partido